El rezo del Santo Rosario Sobre todo pidiéndole que nos libere de esta pandemia Que proteja y cuide a todas las personas que en este día están expuestas A causa de sus responsabilidades Pedimos por los agentes sanitarios para que el Señor los ayude y los proteja Pedimos también por las autoridades para que el Señor les dé sabiduría en sus decisiones Pedimos también por todos aquellos que están angustiados, que están tristes a causa de esta situación Para que el Señor les dé consuelo y esperanza También por todos los enfermos, por su pronta recuperación Sus familiares, todos los difuntos Y también por aquellos que han perdido un ser querido Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén En este día viernes contemplamos los misterios dolorosos En el primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní Y con el rostro sobre tierra se posó Y rezó al Padre Alzó su voz Padre mío Aparta de mí Esta copa si es posible para ti Pero no Se haga en mí Sino Tu voluntad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Con la esperanza de dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a azotar, una columna fue testigo de aquella brutalidad, y con cada latigazo se aferraba más, ni una palabra de su boca, solo su sangre preciosa, y el dolor de los pecados de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. le despojaron de sus ropas, Se burlan, gritan, le golpean Un manto púrpura en su espalda Y con espinas le coronan Que viva el rey de los judíos Le gritan mientras le colocan Esas espinas que traspasan Su noble frente y su alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario No era el madero, lo que más pesaba Eran mis pecados y aún así Él salió cargando, nuestra cruz llevando En la cruz a cuesta, golpes y protestas Fue llevando Mi salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Nuestra Señora de Itatí Ruega por nosotros En el quinto misterio doloroso Contemplamos la crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Perdónalos, no saben lo que hacen Decía mientras traspasaba Aquellos pies y manos santas En esa cruz te entregaste mi Señor Hasta el final tú me amaste Señor por mí tú te entregaste Ven, en tus manos Pongo yo mi corazón Ven comiendo mi espíritu Señor En tus manos Pongo yo mi corazón Te encomiendo Mi espíritu Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén María, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Recemos por las intenciones Del Papa Francisco Y de nuestro Obispo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos admiro Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor Mi Dios La Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho Se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Y el verbo para redimirnos Tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros Librándonos de eterno mal Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Como estrella de salvación Que lindo llegar cantando A tu casa, Padre Dios Y hermana dulce en el canto Comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanzas Pedirte ayuda y perdón Que lindo llegar cantando A tu casa, Padre Dios Que lindo es traer la vida A nuestra celebración Contarle a nuestros hermanos Y que se vuelva oración Sudor, lágrima, esperanza Trabajo, rezo y amor Que lindo rezar cantando La vida que se nos dio Que lindo es traer la vida Que lindo llegar cantando A tu casa, Padre Dios Y hermana dulce en el canto Comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanzas Pedirte ayuda y perdón Que lindo llegar cantando A tu casa, Padre Dios Que lindo encontrar hermanos Que viven la misma fe Y amando son serviciales Y esperando saben ver Que el reino de Dios avanza Sencillamente y de a pie Que lindo rezar cantando Que lindo rezar cantando El misterio de la fe Que lindo llegar cantando A tu casa, Padre Dios Y hermana dulce en el canto Comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanzas Pedirte ayuda y perdón Que lindo llegar cantando Que lindo llegar cantando A tu casa, Padre Dios En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén La paz, la caridad y la fe De parte de Dios Padre Y de Jesucristo el Señor Estén ahora y siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Comenzamos esta celebración eucarística En este viernes 3 de julio Hoy celebramos la fiesta Del apóstol Santo Tomás Vamos a pedir especialmente Por las siguientes intenciones Por la salud de Fredesvinda Galvez y Antonio Uriarte En la ciudad de Chiclayo en Perú Al sagrado corazón de Jesús Dando gracias por la recuperación De América Andrade y Tamara Gómez A Dios nuestro Señor Pidiendo por la salud De todos los enfermos y agonizantes Al Señor nuestro Dios Rogando pase esta pandemia Por la salud de Elvira Olga Rodríguez De San Andrés de Giles Por la salud de Morena Locino Salerno Por la salud de Graciela Ballardinelli Por la salud de Armando Barraque A Dios y a la Virgen Por la salud de Alcides Márquez En acción de Gracias a Dios Por todas las bendiciones Recibidas Y las intenciones que traemos En nuestro corazón Pedido por Luciana Por la salud de María Vázquez Pedimos también Por el eterno descanso De todos los fieles Difuntos Por Silvia Que partió A la casa del Señor Por las almas del Purgatorio Las más olvidadas Por el alma de Juan Y por las benditas Almas del Purgatorio Les recordamos que si quieren Enviarnos intenciones Para cada misa Para ser leídas En el inicio de la misma Y dejadas Sobre el altar del Señor Lo pueden hacer siempre Al Whatsapp De la parruquia Al Más 549 3446 498 244 También por supuesto Ponemos en manos de Dios Las intenciones Que ustedes están anotando A través del chat De YouTube Del Facebook Las intenciones Que tienen todos ustedes Que nos escuchan A través de la radio En Ibicui Y en Paraná Y las que tenemos también En nuestro corazón El Señor Jesús Que nos invita A la mesa De la palabra Y de la Eucaristía Nos llama ahora A la conversión Reconozcamos Que somos pecadores E invoquemos Con esperanza La misericordia De Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Y ahora todos juntos En este día de fiesta Alabemos Y glorifiquemos A Dios Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A todos los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás Sentado a la derecha Sentado a la derecha Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Alegrarnos En la fiesta Del apóstol Santo Tomás Para que siempre Nos ayude Con su protección Y tengamos Vida Creyendo en Aquel A quien reconoció Como el Señor Resucitado Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Éfeso Hermanos Ustedes Ya no son Extranjeros Ni huéspedes Sino conciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Ustedes Están edificados Sobre los apóstoles Y los profetas Que son los cimientos Mientras que La piedra angular Es el mismo Jesucristo En él Todo el edificio Bien trabado Va creciendo Para constituir Un templo santo En el Señor En él También ustedes Son incorporados Al edificio Para llegar A ser una morada De Dios En el Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio Alaben al Señor Todas las naciones Glorifiquenlo Todos los pueblos Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio Porque es inquebrantable Porque es inquebrantable Su amor por nosotros Y su fidelidad Permanece para siempre Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Tomás Uno de los doce De sobrenombre El mellizo No estaba Con los otros discípulos Cuando se presentó Jesús resucitado Ellos le dijeron Hemos visto al Señor Él les respondió Si no veo Si no veo la marca De los clavos En sus manos Si no pongo El dedo En el lugar De los clavos Y la mano En su costado No lo creeré Ocho días más tarde Estaban de nuevo Los discípulos Reunidos en la casa Y estaba con ellos Tomás Entonces Apareció Jesús Estando cerradas Las puertas Se puso en medio De ellos Y les dijo La paz Esté con ustedes Luego Dijo a Tomás Trae aquí tu dedo Aquí están mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado En adelante No seas incrédulo Sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees Porque me has visto Felices Los que creen Sin haber visto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos celebrando Esta fiesta Del apóstol Santo Tomás Que claro Lo tenemos identificado Por este pasaje Del evangelio Que hemos escuchado Lo tenemos identificado Como el apóstol Incrédulo Aquel Que no creyó En el testimonio De sus compañeros De que Jesús Estaba resucitado Y se había aparecido En medio de ellos Y que necesitaba Como una prueba Una prueba física Una prueba sensible De que efectivamente Jesús estaba vivo Pero Tomás Es mucho más Que este Pasaje del evangelio Lo tenemos A Tomás En varios pasajes Del evangelio Donde muestra También su cercanía Y su seguimiento De Cristo Y sobre todo En este pasaje Que hemos escuchado Más que El hecho De la incredulidad Tenemos que resaltar En Tomás La profesión De fe Que él hace Le dice A Jesús Señor mío Y Dios mío Reconociéndole Y dándole Los títulos Más grandes Que podía darle Reconociéndolo Como el Señor Y como Dios Algo que Ni siquiera Los otros apóstoles Habían Todavía Pronunciado Con sus propias Palabras Fíjense como De este hombre Que parece incrédulo Sin embargo Obtenemos de él El título Y el avanza Más grande Que podemos dar Al mismo Jesús Decirle Que es nuestro Señor Y que es nuestro Dios Y a partir De ese reconocimiento Es como También Nosotros tenemos Que poder Anunciar a Jesús Anunciarlo como esto Como el Señor Y como el Dios Como el Señor Que nos salva Como Dios mismo Que llena nuestra vida Que nos acompaña Que va caminando Junto a nosotros Esta es En definitiva La tarea del apóstol La tarea De poder anunciarlo Ha sido La misión De Tomás Como de los otros apóstoles Sobre la cual Se ha construido La iglesia Lo escuchábamos En la primera lectura De San Pablo Y lo reflexionábamos También hace algunos días En la fiesta De San Pedro Y San Pablo Como los apóstoles Son esas columnas Decía Sobre la cual Se edifica La iglesia Se va levantando Decía San Pablo El gran edificio Donde Jesús Es la piedra angular Es decir La piedra que sostiene todo Que hace que el edificio No se caiga Y dice San Pablo Ustedes Van siendo incorporados Como piedras vivas En este edificio Que hermoso poder También recordar esto Que nosotros somos Piedras de la iglesia Y como piedras De la iglesia Estamos también Llamados a anunciar A Cristo En nuestros ambientes En nuestra familia En nuestros lugares cercanos Claro que para eso Necesitamos fe Felices los que creen Sin haber visto Dice Jesús Y esa fe Está fundamentada Precisamente En la palabra de Dios Y está fundamentada En el testimonio Tomás no cree En el testimonio De sus compañeros Pero el testimonio En definitiva Es lo que va también Extendiendo Y propagando La fe Por eso también Nosotros estamos llamados A dar testimonio De nuestros propios Encuentros Con Jesús De lo que Jesús Es para nosotros Para nuestra vida Y estamos llamados También A poder Fortalecernos En la fe Con el testimonio De los demás Ojalá nunca necesitemos Pedirle al Señor Una prueba Un signo Como a veces Estamos tentados Decirle al Señor Señor bueno Si existís Dame una señal Una señal física Que realmente Antes que eso Podamos pedirle al Señor Que Él aumente nuestra fe Para que en esa fe Podamos realmente Estar seguros De que Jesús Es nuestro Dios Nuestro Señor Y de que Jesús Está también Vivo Resucitado En este tiempo Muy cerca nuestro Por eso Que en esta Eucaristía Podamos Antes que la incredulidad De Tomás Poder ver más Esta profesión Y repetir Con el mismo Tomás Al Señor A Jesús Una y otra vez Señor mío Y Dios mío Como mi Padre me enseñó Yo les enseño Su proyecto de amor Su proyecto de amor Su viejo sueño De juntarnos y hacer Aquí en el suelo Lo que dice la fe Que será el cielo Cristianos Cristianos por favor Consuelen a mi pueblo Batiendo su aflicción Que está clamando al cielo Cristianos por favor Anuncienle mi reino Denle mi bendición Consuelen a mi pueblo Oh mi Padre creador Oh mi Padre creador Oh mi Padre creador Yo soy la vida Y vine a ella que estoy Para que viva Al compartir el pan De hacer justicia Descubrirán Descubrirán que estoy Dando la vida Cristianos por favor Consuelen a mi pueblo Atiendan su aflicción Que está clamando al cielo Cristianos por favor Anuncienle mi reino Denle mi bendición Consuelen a mi pueblo Como mi Padre me entregó Yo se la entrego Es mi paz Yo se la soy No tengan miedo Abran su corazón Es como un fuego Que incendiará de amor El mundo entero Cristianos por favor Consuelen a mi pueblo Atiendan su aflicción Que está clamando al cielo Cristianos por favor Anuncienle mi reino Denle mi bendición Consuelen a mi pueblo Como mi Padre me envió Yo los envío Mi espíritu les doy A él los confío Vayan de dos en dos Y sean amigos Con ustedes estoy Cuenten conmigo Cristianos por favor Consuelen a mi pueblo Consuelen a mi pueblo Atiendan su aflicción Que está clamando al cielo Cristianos por favor Anuncienle mi reino Denle mi bendición Consuelen a mi pueblo Recemos hermanos Recemos hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oremos Recibe Señor El testimonio de nuestro servicio Y el humilde pedido Que conserves tus dones en nosotros Al ofrecerte este sacrificio de alabanza En el martirio del apóstol santo Tomás Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú nunca abandonas a tu rebaño Pastor Eterno Sino que lo proteges y conservas siempre Por medio de los santos apóstoles Y quieres que sea conducido Por aquellos mismos pastores A quienes tu Hijo confió la misión De continuar su obra Por eso Con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene, en nombre del Señor Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la Iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor Él mismo la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé y de todos los santos y acéptanos por su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor digamos con confianza la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes y con tu espíritu el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la Cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal es el Dios que da la vida y nació en un portal. Gracias. Gracias. De la Virgen concebida sin pecado original. Gracias. 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 Con fe viva este pan angelical Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gracias. 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 Las dificultades y los problemas van generando en nosotros esa sensación de soledad, esa sensación de abandono que tú también experimentaste en la cruz, Señor. Señor, ayúdanos cada día a caminar en tu presencia. Ponemos en tus manos las vidas de las personas que están tal vez atravesando por distintas situaciones y que queremos presentarte, problemas de salud, problemas de adicciones, problemas también en su trabajo, problemas económicos, aquellas personas, Señor, que queremos, que nos preocupan y que queremos también que Tú bendigas y protejas, Señor. Señor, te presentamos nuestra familia, nuestros seres queridos, para que también Tú derrames sobre ellos Tu bendición y puedan también reconocerte como su Dios y su Señor. Bendito y alabado seas, Señor, por Tu amor y por Tu misericordia, en este día nos ponemos en Tus manos, te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor. Bendito y alabado Amén. Se levantó polvoriento, al tercer día de verlo partir. Era impetuoso e incrédulo, lloraba su muerte sin fin. Volvió al hogar ese día, y fue Juan el que lo recibió. Cuento más, hoy ha vuelto el Mesías, ven a celebrar con el Señor. Me encuentro más, ahora, las heridas de la libertad. Oh, mi Señor, oh Dios mío, y su voz comenzó a adorar. Oh, mi Señor, oh Dios mío, y su voz comenzó a adorar. Tenía todo el Señor, que se pone clavado en la tierra. Hoy se alza, venciendo a la muerte por la eternidad. Oh, mi Señor, oh Dios mío, y su voz comenzó a adorar. Dios mío, y su voz comenzó a adorar. Cada paso que nosotras tres. Cada paso que nosotras tres. Hoy morirás en toda la tierra, y el Mesías, ven a celebrar. Dios mío, y su voz comenzó a adorar. 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 Amén. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Gracias. 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 Gracias.